De todas las que yo vengo a verte, prefiero las noches de mayo Entra el deseo como un rayo por las ventanas del poniente Tu sábana está más caliente y luego no hay ningún ensayo Y además te tengo desde que se van en sur hasta la madrugada Tu sábana está más caliente y luego no hay ningún ensayo Nunca sabré cómo pasan las horas cuando yo no estoy Si te acuerdas de mí y cuánto te consumes por volverme a ver Yo sé que te dirán pídele por tu amor Que dejen la comparación de lo mismo que te canta Ticeo Canta la primera tonta copa Pero tú no consientas que nadie se te pare a la calle Y te hablen de mí que yo no le temo el castigo Pero tú dile que es mentira y con las bombas que me tiran Los payos y los fanfarrones Cógete bien esa conita que es más moderna y más bonita Que esto y todos tus tirabuzones Yo sé que a ti las malas lenguas del lugar te andan contando La leyenda de una noche en carnaval Que por una copla como esta un comparacista abandonó Y traicionó a su amor primero Y no seré yo quien te pida perdón por él Porque mi cariño es más sincero Que esto que te canto es pa' que el mundo sepa que Te quiero